¿Cómo ves tú? ¿Qué nos puedes enseñar de cómo los Guayú ven? ¿Qué es la justicia? Sergio, Guayúna aquí. Te puedes enseñar. Se puede enseñar tu Ngoza, tu Ngoza, tu Ngoza, tu Ngoza, tu Ngoza, tu Ngoza y tu Ngoza. No te quiero enseñar de ti. Estäti que no se tipen de la tierra, los muchísimos para que el vínculo del phía, el vínculo del phía y el vínculo de los muchos. Estas son las vínculo que se han convertido en el río negro, y se han convertido en el río negro. Estas son las vínculo de las vínculo del phía y el vínculo del phía. ¿Qué? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Qué? Se ha cerrado en el lugar. Se ha cerrado en el lugar. Vuelve a la casa que hace. Se ha cerrado. Se ha cerrado. Pero ya se dice. Se ha cerrado en el lugar. No hay nada que hacer.